Un, dos, tres... Con la mirada en la carretera acompañada de un dolor muy grande Se encuentra Lola muy triste y sola Porque la mafia le mandó a su padre De norte a sur, de frontera y frontera Ya es famosa Lola la bailera Porque incesante sigue la pista De una banda narcotraficante Ahí viene Lola, Lola la trailera Buscando justicia aquí en la frontera Ahí viene Lola, Lola la trailera La leina de los hombres y de la carretera Tengan cuidado todos los traileros Hay que checar siempre muy bien la carga Que no les pase a los que adoran Que entre lechuga le pusieron droga Que mal empieza, siempre mal acaba Pues de esa banda ya no tenga nada Solo caricias, besos y sonrisas De Jorge Lola y su amor triunfante Ahí viene Lola, Lola la trailera Buscando justicia aquí en la frontera Ahí viene Lola, Lola la trailera La reina de los hombres y de la carretera Fuertes todavía Fuertes todavía